El programa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un elemento esencial de la Organización Mundial. Sus comienzos datan de hace 60 años, con la creación de la Comisión de Derechos Humanos, que redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1993, la Comunidad Internacional acordó dar más importancia a esta área con el nombramiento de un alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La oficina del alto comisionado, o ACNUT, tiene su sede en Ginebra y está presente en más de 50 países. Actualmente, la alta comisionada es Navi Pillé, una destacada figura de la Comunidad Internacional de Derechos Humanos. El plan de trabajo de la oficina es impulsado por temas globales críticos, como los conflictos armados, la pobreza y la migración. Este se concentra en poner fin a la discriminación, dado que la igualdad es el elemento central de todos los derechos humanos. Asimismo, el programa busca establecer las responsabilidades de todos aquellos que cometan graves violaciones a los derechos humanos. Mil funcionarios colaboran con los socios clave en gobiernos, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en todo el mundo. Además de los encargados de derechos humanos en los equipos de país y las misiones de paz de la ONU. Aparte del trabajo con sus socios clave, la oficina también ayuda a los comités que se cercioran de que los países respeten los diversos tratados de derechos humanos. De igual forma, facilita la labor del Consejo de Derechos Humanos, incluido el examen periódico universal del desempeño de los Estados miembros en el campo de los derechos humanos. También apoya a los expertos de los denominados procedimientos especiales, que brindan apoyo al Consejo de Derechos Humanos y a los gobiernos para ayudarlos a mejorar la situación de los derechos humanos. The High Commissioner's Office of the Human Rights Council, we are the secretariat, but there's a clear difference in the status of these two bodies. The Human Rights Council is an intergovernmental body. The Office of the High Commissioner for Human Rights, created by the UN General Assembly, has an independent mandate to monitor and address human rights violations all over the world. El respeto por la dignidad intrínseca y la igualdad de todos los seres humanos, consagradas hace 60 años en la Declaración Universal de Derechos Humanos, está lejos de ser una realidad. La comunidad internacional ha dado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el mandato único y universal de ayudar a que esa promesa se haga realidad para todos los seres humanos en todas partes. www.so.nosughter.org. La Comisешь General de la Ciudad de la Ciudad de los Árticos tiene un modelo de su splendente disponible liglectual a los demás principios de laigs,